Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Hoy en Maipú Informa les detallaremos la nutrida agenda de este fin de semana largo con actividades para todos los gustos y para toda la familia. Sábado 11 y 30, desfile de bomberos Calle Ramos Mejía. Sábado 9 y 30, 12 y 15 y 30 a 18 horas, Museo Cakel Winkul muestra las mujeres de Divito. Sábado 16, Teatro Infantil, Alicia de Regreso al Reino de Corazones, en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Sábado 22 horas, una divertida comedia para adultos, La Lección de Afrodita, en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita. Domingo 17 horas, muestra séptimo aniversario de la Escuela de Arte y concurso de dibujos Papeles en el Viento. Lunes 11 horas, acto protocolar por el Día de la Bandera y la muerte del General Güemes en la Plazoleta Manuel Belgrano. Lunes 18 horas, peña folclórica en la sede del Barrio Belgrano. A continuación les ofrecemos entrevistas brindándonos detalles de cada uno de estos eventos. Más de 25 delegaciones de cuarteles de bomberos desfilarán este sábado para celebrar su día. Daniel Conti, jefe de bomberos voluntarios de Maipú y sus compañeros, nos brindan más detalles de esta actividad que promete un lindo espectáculo para disfrutar en familia. El sábado venidero tenemos el desfile federativo, ya hace dos meses que estamos trabajando en ese tema. Y bueno, estamos en tremendos preparativos para que todo nos salga bien. Acá con el presidente, el segundo jefe, los oficiales que nos acompañan, todo trabajando permanentemente para que todo esté en orden el día sábado. Nosotros más o menos tenemos 25 cuarteles confirmados y 10, 12 personas cada uno. Calculemos que hay entre todos los invitados unos 400 personas. Habitualmente la federación es un desfile conmemorativo del Día del Bombero. Como el Día del Bombero es el 2 de junio y cada cual lo festeja en su lugar de origen, el desfile se deja para algunos fines de semana posteriores. Y se sortea una vez al año y esta vez nos ha tocado realizarlo nosotros. De nuestra federación tenemos todo lo que es Chascomú, Castelli, Lezama, Pila, Lobo, Roque Pérez. Van a venir gente del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Quilmes. Y Avellaneda son uno de los cuarteles más grandes que hay. La Boca, la Boca incluso hay una cierta conexión con nosotros de hace muchísimos años. Son los cuarteles grandes que van a venir. Ya se encuentra a consideración del público la muestra de la Fundación OSDE, Las Chicas de Divito. Para saber más de qué se trata la misma nos habla Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul. Estamos con Mónica Lorente, coordinadora del Museo Cakel Winkul. Y una nueva muestra aquí en el museo para invitar a todos los maipuenses. Así es. Esta es la muestra que pertenece al mes de junio. Quedó inaugurada el lunes 6 y va a permanecer aquí en la Sala Juan Pedro Caputo hasta fin de mes. Bueno, en este caso esta muestra, proveniente también de la Fundación OSDE, como la anterior de Caras y Caretas, se trata de Las Chicas de Divito. Y la verdad que son unos personajes muy lindos, muy divertidos. Hay que leer los diálogos de cada uno de los originales de la revista Ricotipo, que es lo que tenemos aquí en la sala. Y algunas gigantografías que también están engalantando un poquito la galería del museo. Porque estamos pensando que esto es en el año 44 hasta aproximadamente 69. Entonces este Guillermo Divito ha sido adelantado en la moda y en lo que era la sensualidad y la mujer de que él se imaginaba, o que los hombres de esa época deseaban o imaginaban, con esas figuras tan torneadas, esas cinturas muy pequeñas, piernas torneadas, tobillos hiperfinos, y bueno, los rasgos también de la cara, así con mucha sensualidad. Porque uno lo que tiene que pensar que esto era en esa época, que las mujeres necesariamente no tenían esta figura. Hoy para nosotros por ahí es más normal ver este tipo de cuerpos, incluso la moda, él fue un adelantado 50 años en la moda de la mujer. Él empezó dibujando para Paturuzú y su director, cuando él empieza a hacer unas caricaturas un poco zarpadas, digamos, en este momento, con unas minifaldas, y ellos están en desacuerdo, entonces él empieza con Ricotipo, y se atreve a estas caricaturas de las chicas de Divito. Y bueno, ha tenido un éxito porque competían en algún momento, y eran tiradas de 300, 350 mil ejemplares semanales. Así que más que interesante, yo creo que hay muchos vecinos que han consumido, que recuerdan, y que bueno, va a ser muy destagioso venir a pegarse una vueltita por esta muestra. ¿Qué horario y hasta cuándo? Bueno, dijimos que hasta fin de mes, y los horarios son de martes a viernes, de 8 de la mañana a 18 horas, los fines de semana, ahora nos estamos como las tardes, y estas son un poquito cortas y frescas, vamos a estar de 15, 30, 18. Se viene un fin de semana largo, y la Secretaria de Cultura programó una obra de teatro infantil y una comedia para adultos para este sábado, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Marina Golé nos brinda más detalles de estas obras enviadas por las giras del Teatro Auditorium de Mar del Plata. En este mes de junio, vamos a tener el 18 de junio, vamos a contar con el convenio realizado con el Teatro Auditorium, como viene hace muchos años llevándose adelante, en este caso van a venir el 18 de junio, con dos obras de teatro, una para el público infantil y niños, y otra para adultos. Vamos a tener para el infantil, a lista de Regreso al Reino de Corazones. Una obra que realmente no tiene desperdicio, tiene muy buena musicalización, muy buen argumento, así que a llevar a los niños al teatro, va a ser todo en el Teatro de la Sociedad Italiana, esta jornada de las giras del Teatro Auditorium, así que hay espacio, es gratuito, acerquen a los niños al teatro, acerquen a sus hijos y acérquense ustedes, papás, con sus hijos a compartir una experiencia de teatro junto a ellos. La historia contada desde las tablas, que bueno, se vive de otra manera el relato. Así que Alicia en el Regreso del Reino de Corazones, estará el sábado 18 de junio en el Teatro de la Sociedad Italiana, gratuitos, en el marco de giras del Teatro Auditorium. En este marco, también en la noche, tenemos La lección de Afrodita, una obra también excelente, multipremiada, El Mar del Plata, en la cual está el actor y la produce Mario Carnellia, quien fue profesor durante seis años aquí en Maipú, y bueno, ya vino este año a presentar su libro también de teatro. Es excelente Mario en lo que hace, es excelente la obra, tiene muy buenas críticas, así que el público adulto también a las 21 horas tendrá su espacio para vivir el teatro de la gira del Teatro Auditorium. ¡Suscríbete al canal! La Escuela de Arte del Municipio de Maipú está por cumplir otro aniversario de su creación. Carmen Morales, su directora, nos cuenta las actividades programadas para festejar los siete años de vida de esta escuela, que tiene gran cantidad de cursos a disposición de todos los maipuenses. El día 20 de junio, la escuela está cumpliendo su séptimo aniversario, así que bueno, estamos diagramando ya un conjunto de actividades como para ofrecer a la comunidad y bueno, festejar juntos este nuevo año. ¿Qué actividades están agendando? Bueno, en principio lo que queremos hacer es mostrar a mitad de año y no esperar hasta el final de este año 2016, para mostrar realmente los trabajos que se están haciendo aquí en la escuela, la producción importante que hay en cada uno de los talleres, así que la idea es hacer una exposición que va a dar apertura el día domingo, 19 de junio, a las 17 horas, y va a permanecer el día 20 también, a partir de las 17 horas y hasta las 20, abierta al público para que la quieran visitar. La muestra va a estar compuesta por trabajos de los talleres de dibujo y pintura de diferentes niveles, del nivel adultos y del nivel niños y adolescentes, los talleres, el taller de soguería, el de cestería, el taller de telar, de tejido y el de mosaiquismo, que es la novedad en la Escuela de Arte de este año. Así que la idea es hacer una muestra de todos los trabajos que realmente son de mucha calidad y más allá de esto, el proceso que lleva cada una de las obras y cada uno de los trabajos, donde cada alumno compromete todo su ser, digamos, como para dejarlo plasmado en una obra. La escuela cumple sus siete primeros años, el día 20 de junio, y en este marco de festejos iniciamos el día 19, el día domingo 19, con la apertura a esta muestra y además vamos a aprovechar esa oportunidad para entregar a los chicos que han participado en el primer concurso de dibujo Papeles en el Viento, en el marco del primer festival de cine infantil, Molinos de Papel, van a recibir 21 chiquitos, el certificado, la mención honorífica, han sido seleccionados para participar en este festival de cine. Así que de 121 dibujos, entre Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se eligieron 21. El jurado estuvo integrado por Florencia Aspitia, Agustín Soldati, Mariela Miranda, que son los profesores de aquí de la Escuela de Arte. Así que ellos, en un arduo trabajo, han seleccionado 21 imágenes que van a ser utilizadas para este primer festival de cine infantil. Gracias por ver el video. El director de actividades culturales, Ángel Farías, nos detalla el acto protocolar el próximo lunes por el Día de la Bandera y nos brinda detalles sobre la posterior peña folclórica en ese Día Patrio. Bueno, la idea es invitarlos al acto conmemorativo del Día de la Bandera para este lunes 20. A partir de las 11 horas vamos a estar en la plazoleta Manuel Belgrano, donde vamos a estar, como decía, desde las 11 horas, con el hizamiento del pabellón nacional, las palabras a cargo del cura párroco. Va a estar Carmen Morales, que es la directora de nuestra Escuela de Arte, que también está cumpliendo un aniversario más el lunes, a cargo de las palabras alusivas a la fecha. Comentarles también que va a estar la promesa a la bandera de los alumnos del distrito y el juramento a la bandera de la Academia de Policía Local. También invitamos para el lunes 20, a partir de las 17 horas, a una peña que está realizando la Comisión de Padres del Taller Municipal de Danzas, en la cual la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano nos ha cedido su lugar para organizar este evento, el cual será a beneficio, como decíamos, de esta comisión, para comprar nuevas indumentarias, nuevas botas, nuevos sombreros, para que los chicos tengan para salir a bailar, ya que este año se han agregado muchos alumnos a este estilo de talleres, tanto en Las Armas, en Santo Domingo y en Maipú. La idea es hacer una linda peña. En la jornada vamos a estar comenzando a partir de las 17 horas, donde cantores locales también van a estar acompañando a estos jóvenes, va a estar actuando Daniel Peliza, va a estar actuando Juan Esenarro, Martín Luengo, y bueno, haciendo algunos temitas entre danza y danza. Así que los esperamos a todos este lunes 20, a partir de las 17 horas, en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, acompañando a los alumnos del Taller Municipal de Danzas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.